Fuertes declaraciones contra Sofía Rivera Torres por publicar selfies en medio de luto por la muerte de Verónica Toussaint. Las redes explotan diciendo que le falta empatía. Así es, la ex participante de la Casa de los Famosos México y la querida actriz sostenían una gran amistad, pues ambas trabajaban en la misma televisora. Bienvenidos sean a Noticias Virales MX. Comenzamos. La lamentable noticia del fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint a los 48 años de edad, tras una prolongada lucha contra una enfermedad terminal, ha conmovido profundamente a la comunidad artística en México. Amigos y colegas le han rendido homenaje, entre ellos los polémicos Eduardo Videgaray, José Ramón Laestaca y Sofía Rivera Torres, quienes comparten espacio en imagen televisión. Sin embargo, el nombre de la famosa ha vuelto a estar en el centro de la controversia. En pleno duelo de Verónica Toussaint, numerosos artistas, presentadores, influencers y actores han expresado su tristeza y han compartido mensajes de despedida. Sofía Rivera Torres se sumó a estos homenajes, pero algunos usuarios han recordado declaraciones controvertidas, ya que la conductora hizo malos comentarios sobre Toussaint, generando dudas sobre la sinceridad de estas condolencias. En una entrevista de 2023 con Michelle Rubalcada, Sofía detalló que aunque Verónica fue una amiga cercana durante un periodo difícil de su relación con Eduardo Videgaray, la amistad se enfrió debido a malentendidos y decisiones personales. Según Rivera Torres, cuando buscó el apoyo de Verónica durante su ruptura con Videgaray, sentía que Toussaint no comunicaba adecuadamente los sentimientos de ambos, complicando aún más la situación. Oigan, ¿y acaso será que Sofía Rivera y Verónica Toussaint realmente terminaron en malos términos? Hubo un momento en donde quizás ahí los dos sentimos que no fue la mejor amiga, pero siempre nos tratamos de llevar bien con ella, confesó Sofía. Además comentó que la relación se deterioró cuando Verónica decidió alejarse del programa que importa debido a los conflictos con otras peliguras públicas. Y es que en medio de la situación resulta que Sofía Rivera enfrentó duras críticas en sus redes sociales, todo mientras la noticia del fallecimiento de Verónica se daba a conocer el 16 de mayo y Rivera Torres continuaba compartiendo contenido en su cuenta de Instagram. Algunos usuarios la han calificado como imprudente y hasta como una forma de burla. Y a diferencia de sus colegas, no publicó un mensaje específico en homenaje a Toussaint, lo que aumentó las críticas hacia su comportamiento. Posteriormente, la conductora siguió compartiendo fotografías en su Instagram con la descripción, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Lo que desató el odio en redes. Cuéntame aquí abajo en los comentarios tu opinión respecto a las actitudes irreverentes de Sofía respecto al luto compartido por el fallecimiento de Toussaint. ¿Crees que realmente fue un plan con Maña? Déjalo aquí abajo en los comentarios y recuerda suscribirte a Noticias Virales MX. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.